Dije que viste, pero no te da mi olla No te da mi olla, no te da mi olla No te da mi olla, no te da mi olla Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol, pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas, pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, te los volveré arrugado Extrañarte, me tienes con los ojos colocados De lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay La mía que empiezo a tener, y nunca ya sabrera Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay La mía que empiezo a tener, y nunca ya sabrera Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Mientras me era disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola L-P-M-P-M-P-M-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.